¿Cómo aprende un chico auditivo? Se puede llegar a ayudar con una ayuda memoria que puede ser una foto o un gráfico que puede dar la profesora, pero vos te vas a dar cuenta de que son chicos que les gusta mucho la música, por ejemplo, se saben las canciones de diferentes idiomas, lo aprenden perfectamente. El visual nos faltó decirle que, por ejemplo, si un visual te ve una coreo, no hace falta ni siquiera verla dos veces, o sea, como le están utilizando esa mente selectiva, con ver la coreo una vez ya la sabe hacer. En cambio el visual es una persona, como te digo, es diferente, o sea, presta atención a lo que se le dice. Ahora, son los chicos más complicados a la hora de sacarlos de un pozo, como quien dice, que puede ser de un pozo emocional, de un pozo que pueda ser un bloqueo, porque las palabras los afectan muchísimo. Y ahí es donde nosotros le decimos a los padres que tengan mucho cuidado con lo que dicen, nada, que vos sos un burro, que vos no servís, porque eso son cosas que lo van a estigmatizar y lo van a marcar por toda la vida.